¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. En este video les voy a mostrar la forma, creo yo, creo yo, y si no, pues díganmelo aquí abajo. Pero creo yo que es la única forma de saber si nuestra bileta está dañada o no está dañada. No la encuentro otra forma, pero bueno, aquí se las muestro y si me equivoco, pues díganmelo. ¿Cómo vamos a saber si nuestra bileta está dañada, si ya no sirve? Esa normalmente no se siente porque es una varilla recta. Esa simplemente tiene un poco de movimiento o juego cuando el carro sube o baja la suspensión, da la vuelta y eso. Pero nunca vas a sentir una falla de la bileta. Entonces, la forma de checar una bileta es... Vamos a quitar la terminal de dirección. Esto es en todos los carros, o sea, es todos los carros. No tiene nada que ver que uno sea uno, otro, otro, no. No, esto es para todos los carros. Aquí ya nos va a diferenciar si trae seguro, si trae un seguro o chaveta o no trae. Este en su caso, pues si trae, la quitamos. Vamos a aflojar la tuerca. Aquí también varía mucho el tamaño de la tuerca. Puede ser 17, 18, 19, o sea, varía mucho, 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 ¿no? Entonces, yo ya la aflojé y vamos a quitarla. Ahora, ya que la aflojamos, siempre tenemos que tener el volante hacia todo de un lado que nos libere este espacio de la terminal de dirección para poderla quitar. Entonces, ya que quitamos la tuerca, esto es también para todos los carros, ¿eh? No me pregunten después, oye, ¿qué carro era el que tenías ahí? Porque yo tengo un pointer y no sé qué carro es y no es igual. Es para todos los carros. Nada más va a variar si la terminal viene hacia arriba o viene hacia abajo. Pero esto aplica para todos los carros. Quitamos la tuerca y después le vamos a pegar en esta parte de aquí. También esto lo traen todos los carros. Y ya nada más le vamos a pegar con un martillo, un mazo. Y la terminal cae, vean. Siempre es lo mismo en todos los carros, ¿eh? Ya que cayó la terminal, ¿cómo vamos a darnos cuenta que la violeta sirve? Todo esto es la terminal. Donde termina la tuerca, de aquí, es la violeta. La terminal entra en la violeta. Si nosotros hacemos esto y soltamos la terminal y se cae, así, como esta precisamente, ya no sirve la violeta. ¿Por qué? Porque ya no tiene grasa. Si tuviera grasa, nosotros la soltaríamos y se mantendría aquí. O desde que nosotros la movemos, se siente dura. No se podemos dar cuenta si nuestra violeta está mal, ¿no? En este caso sí está mal. Y ya, pues nada más hay que cambiar. Y bueno, así checamos que esa violeta está, ya no sirve. O sea, está totalmente dañada. Este, como les voy a comentar, yo solamente sé que se pueden checar así. De otra manera, con el movimiento de la llanta o algo así, no se podría checar hasta que no quitáramos la terminal. Podemos checar que la violeta ya está guanga, ¿no? Pero bueno, pues espero que les haya gustado el video, les he vendado caso, portense mal y cuídense bien. Bye.